La única cosa que yo tengo aquí ante vosotros es precisamente el defender un derecho al que me obliga mi naturaleza y mi fe con tesón y con firmeza. La defensa del voto de la mujer de Clara Campoamor inspiró esta charla que entre otras cosas habló de la representación femenina en la política actual. A mí me molesta mucho tener que hablar de cuotas, pero la realidad es que si no hubiera cuotas no estaríamos. También se destacó que la mujer suele gestionar áreas sociales y que cuando lo hace un hombre la óptica cambia. El que gestiona más recursos, el que influye más directamente en las personas, todo eso flora. Llega una mujer, es que ella sabe de eso. Además se puso en valor la alianza entre las diputadas que permitió que Canarias fuera la primera comunidad con una ley contra la violencia hacia las mujeres. Por encima de los hombres que estaban representados en la cámara dijeron que esta ley tenía que salir. Fue la primera ley, la más avanzada. La perspectiva de género que introdujo la ley propició a su vez un cambio en el enfoque periodístico. Era una aberración, o sea, se hablaba constantemente, por ejemplo, de crimen pasional cada vez que había y se trataban las informaciones como un suceso más. El reto actual pasa por llegar a mujeres con dificultad para acceder a los medios y recursos. Las áreas rurales en nuestra comunidad autónoma existen y están ahí y además tienen una situación, esta mujer, mucho más complicada. En cuanto al ámbito universitario, apenas hay un 15% de mujeres en las ingenierías, precisamente la formación de su rectora. Hay alumnas que levantan la mano y me preguntan si a mí me ponían los exámenes más fáciles. Entonces es fundamental hacer creer a nuestras niñas que tienen las mismas capacidades. El anfitrión de este encuentro fue el Parlamento, que ha pasado de una diputada en la primera legislatura a la 31 que hay hoy. Siempre lo tienen más difíciles que los hombres, eso es una realidad que todavía existe y contra la que hay que pelear. Pues si hay una idea que confirmó este acto es que la igualdad no es para las mujeres, sino para la buena salud de la sociedad. La legislatura se elaboró un documento, un manifiesto de hombres por la igualdad.